InfoCop presenta Costa Rica Cooperativa Coop Victoria RL inauguró en Grecia la estación de servicios más grande de Centroamérica bajo el nombre Serviplaza Coop Victoria RL Este proyecto contó con un financiamiento del InfoCop por un monto de 750 millones de colones La relevancia de este financiamiento, al igual que otros que hemos dado a esta cooperativa es que es una cooperativa que ha sabido innovar, ha sabido reinventarse porque Coop Victoria no ha perdido su esencia de ser una cooperativa que nació como agrícola en el área de la caña y del café, pero ha venido evolucionando empresarialmente hacia nuevas actividades Serviplaza tiene 9 mil metros cuadrados de construcción y capacidad para suministrar combustible a 24 vehículos al mismo tiempo En las instalaciones se darán otros servicios como reparación de llantas, cambio de aceite, mecánica rápida, minimarket, farmacia, cajero automático y estacionamiento InfoCop presentó Costa Rica Cooperativa